Hoy en el Día del Maestro, quiero felicitar a todos los maestros de este plantel por su dedicación, entrega a la educación y espíritu de enseñanza ante las nuevas generaciones. ¿Aplausos? Y en especial, quiero felicitar públicamente a un gran ser humano y un ejemplo a seguir, entregado a la docencia, a sus alumnos y a la educación. Él es Raimundo Rentería Solís. Un aplauso para su mamá. Muchas gracias, gracias, gracias señora directora, gracias. Estoy por cumplir ya casi seis años en esta escuela, a la que amo. He tomado un gran cariño y ya desde hace seis años ha sido mi casa. Mis compañeros maestros, pues mi familia y todos ustedes, jóvenes alumnos, han sido mis hijos. Me siento muy afortunado por ser el maestro del grupo más difícil. Primer año. Y digo difícil, ojo, porque me toca enseñar a leer, a escribir a todos ustedes. Me acuerdo que el primer grupo que me tocó al llegar a esta escuela, allí está el texto grabado ya también. Y me siento feliz, feliz verdaderamente de que cada uno de ellos se lleve en una parte de ellos. Muy importante. Chicos, van a volar a nuevos océanos de aprendizaje. Buscarán su camino. Y el mejor consejo que les puedo dar es que estuvieran, que busquen trabajar en lo que les apasiona, les haga felices. Así como a mí me llena de satisfacción mi trabajo. Educar, enseñar y darle conocimiento a todos ustedes. Gracias, jóvenes de sexto grado, por ser mis primeros alumnos. Los voy a recordar muchísimo, cariño. Un aplauso para ellos, por favor. ¡Aplausos! Va ganando, pero el saltar. Anuari, guarda tus juguetes que ya no tardan en llegar tu papá del trabajo. Ay, ¿quién es la bebé más hermosa del mundo? Pues tú, mi cielo hermosa, tesoro de mamá. Buenas, buenas, familia. ¡Papá! ¿Cómo está mi campeón, eh? ¿Cómo les voy en el fútbol? ¿Bien? Eso. La primera, mamá. Usted cada día está más chula. Usted cada día está más chula. ¿Cómo, bien? Bien. Los tesoros. Mi amor, gracias por darme a esta familia tan hermosa. Te amo tanto. Y yo también. Te amo, Rey. Bien. Pues nos vemos mañana, ¿eh? Ah, mira, sí terminaste, hijo. Bien. Gracias, Juan. Cuídate. Descansen. Hola, profe. ¿Qué pasó, Doris? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías de estar en la puerta de salida para que tus papás te recojan? Sí, pero antes de irme, quise venir a verlo. Le traje un regalito. Yo te lo agradezco mucho, Doris, pero ya te he dicho que no me traigas regalitos. Este no es tu salón. Así que después de clases me haces el favor de irte directo a la salida y no venir para acá, ¿ok? Sí, pero me gusta venir mucho a este salón porque está usted aquí. Está usted bien guapo. Doris. Y me gusta mucho. Yo no puedo gustarte. Soy mucho más grande que tú. Así es que anda. Ve a la puerta de salida que seguramente tus papás te están esperando. Hasta mañana. Lina, es que es en serio. Escúchame, me preocupa. Esta niña Doris todas las mañanas llega con regalos, con manzanas, con cosas que trae cuando se va de vacaciones con sus papás. A la salida también me va a ver. Ay, amor, lo que pasa es que eres todo un rompecorazones con tus alumnas. Oye, no es broma, te estoy hablando en serio. Me preocupa que esto se preste a malas interpretaciones, Lina. Ay, mi amor, mira, para evitar esos malos entendidos, lo único que puedes hacer es ignorarla. A veces las mujeres nos enamoramos de nuestros maestros en la primaria, pero de ahí no pasa. Aparte, si dices que está en sexto grado, pronto dejará la primaria. No deberías de angustiarte tanto, es solo una niña. Así que tú dale el avión y listo. Mañana vamos a ir a comer a casa de mi mamá. Estará también mi hermana. Ay, señor. Hola, profe. No vuelvas a intentar besarme. ¡Fuera! ¡Vete del salón! ¡Vete, Doris! Perdón, perdón, Doris. No, no, no debí gritarte, pero es que no debes intentar besarme. No es correcto. ¿Pero por qué no? Yo lo amo. Sé que todavía estoy muy joven, pero cuando crezca voy a ser su novia. Eso no debe de ser, porque las cosas no son así. Y cuando ya crezcas, vas a conocer a un joven como tú. Lo vas a amar, te vas enamorar de él. Ya verás. No quiere que lo bese porque soy fea, ¿verdad? No, Doris, no es eso. No debes besarme, no está bien. Anda, vete a la salida. Seguramente tu mamá ya te está esperando ahí. Sí soy fea. Usted no me quiere, por eso no me quiso besar. Yo lo amo, y mucho. Y usted no me ama. No me ama. Doris, no llores, tranquila. Doris, ¿qué te pasa? No has dejado de llorar desde que viniste a la escuela. ¿Qué te hicieron? Soy fea, dime la verdad, ¿soy fea? Por supuesto que no, ¿a qué viene eso? Mi vida es horrible. Doris, Doris, hija. Doris, mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Quién te dijo que eres fea, mi ciego? Déjame llorar, mamá, déjame morirme, ya no quiero nada. Esa no es la solución a los problemas. La solución es hablar y enfrentar las cosas, mi amor. ¿Qué te hicieron? ¿Por qué lloras? Mi novio me dijo que era fea y por eso no me quiso besar. No debes de ponerte así por eso. Además no tienes edad todavía para tener novio. Ya, mi amor, ya, mi ciego. Ya. Están grandísimas ya, ¿eh? Ven nomás, Laurita, Irma, están preciosas. Muy lindas tus nietas, ¿eh? Son una belleza y además seguramente deben de tener ya muchos galanes ahí atrás de ustedes. Vean, nomás que cuidado. Raimundo, déjale tocar a mis hijas. No les vayan. Ya sabes que no me gusta que las toques, que las mires de esa manera. No me gusta. ¿De qué manera si las veo con unas hijas? ¿Qué te pasa, Sandra? Porque siempre es lo mismo contigo, ¿no entiendo? Porque siempre haces lo mismo. Ya no deberías de venir a la casa. Niñas, vámonos allá arriba. Pero, oye, cuidado, ¿eh? Vámonos allá arriba. Sandra. De verdad, no me gusta tu reacción con Raimundo. ¿Por qué siempre eres así con él cuando él es muy atento con tus hijas? No me gusta que mi cuñado sea tan llevadito, las toca, las acaricia. No es su padre. Siempre las mira como si las deseara. ¿Qué te pasa? Sandra, deja de insinuar cosas de mi marido. O si no, de verdad, ¡basta las dos! Muy bien. No, no, no. Mira, Lucecita, deben de ser redonditas la A y la O, solo que la A, para diferenciarla, lleva un palito. Niño, pipí. No, 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 espérate, no te vayas a hacer aquí. Ven acá. Te llevo al baño. Niños, les encargo el salón, ¿eh? Y apúrense, terminen su plan. Vamos. Vamos. ¿Todo bien? No. ¿Qué pasó? Me hice pipí. Mire. Tranquila, espérame. Vamos, acá. Mira, encontramos una bolsita de plástico, échele usted ahí, señorita, y aquí no pasó nada, ¿eh? Directo a tu lugar, ¿eh? Y cúbrete muy bien con tu falda al sentarte. ¿Cómo vamos, chicos? Sí, ¿cuántas planas ya llevamos, eh? Allá atrás no me hagas trampa, ¿eh? Ya te ando viendo buscando arañitos por el techo. A ver. Señora, buenos días. Soy el profesor de su hija Lucecita. No, no, no. Tranquila. Todo está bien. Solamente le llamé para decirle que tiene que venir ahora mismo por su hija. Sí, sí, sí. Todo bien. Solamente venga por ella, por favor. Acá la veo. Gracias. Señora, la entrego a su hija. Muchas gracias por avisarme, maestro. Que tenga muy buen día. Igualmente. Adiós. Bien, chicos. A ver, mamá. ¿Cómo se escribe mamá? ¿Quién me lo dice? ¿Wicho? Bien, por ese acento, Wicho. Punto extra. Un aplauso para Wicho. Ahora mismo te vas a meter a bañar para que se te quise el olor a pipí. Y esto lo vamos a remojar para que también se le vaya el olor. A ver. Quítate tus calzoncitos, hija. A ver. ¿Por qué no traes puestos tus calzoncitos? El profesor Raimundo los tiene. ¿Por qué el profesor Raimundo te quitó tus calzones? A ver, ¿el profesor Raimundo te tocó? Me llevó al baño y ahí le di mi calzoncito. Por eso no lo traigo. Él se lo quedó. ¿Por qué no traes puestos tus calzoncitos? ¡Suscríbete al canal! 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 No las hay. Se les hicieron los estudios pertinentes a ambas niñas y los resultados arrojaron que no hubo violación, no hubo contacto y no hubo heridas. Por lo tanto, no hay pruebas para detener a este señor y mucho menos indicios para mandarlo a juicio. Están las denuncias de las dos niñas. Declaraciones que no prosperan por falta de pruebas. Puede retirarse, señor. Por favor. No, no, mi amor. Espérate. ¡Desgraciado! ¡No, mi amor! ¡Te mato! ¡Te voy a matar! ¡No te vuelvas a despegar a mi hija que te mato! ¡Te mato! ¡Te voy a matar, puta hija! ¡Te voy a matar! ¿Cómo te fue? El papá de Doris me golpeó. La niña me acusa severamente. Está empeñada en destruirme. Pues la niña no se cita, es eso, es una niña, no tienen ni idea de lo que está pasando. Tú no les hiciste nada a esas niñas, ¿verdad? ¿Pero cómo te atreves a preguntarme eso? ¡Claro que no! ¡Lina, por Dios! Es que no entiendo por qué esas niñas mintieron con acusaciones tan graves. Pues te juro que no sé, yo tampoco, pero no he hecho nada. Voy a ir a hablar con Doris y con sus padres. Me llevaré a los niños a casa de mi mamá para que estés tranquilo. Oye, pero... ¿Qué pasó, mi mamá? Déjalo, está dormido, hombre. Cuidado. Por favor, Doris, te lo suplico, no dañes a mi marido, él es un buen hombre. ¿Por qué dices que te ha tocado durante muchos años? Porque así ha sido, desde que estaba en primero me ha hecho daño. Bueno, ¿y por qué lo dices hasta ahora? Porque ya no le tengo miedo. Mira, si le tuvieras miedo, no hubieras ido a buscarlo a su salón todos los días. Ni tampoco le hubieras llevado regalos. Eras tú quien iba a buscarlo, quien le decía que te gustaba mucho, que era muy guapo. Mentira, yo nunca lo busqué, nunca le dije que me gustaba. Era él el que me exigía que fuera a su salón para verlo y me tocara. Y yo iba porque me decía, si no lo hacía, le iba a hacer daño a mis papás. No puedo creer que esté abogando por un pedófilo, que defiende a un delincuente, que debería estar en la cárcel. ¿Tiene hijas, señora? Sí. Una. Pues tenga cuidado con ella, porque un pedófilo no respeta ni a sus propios hijos. Y por favor, señora, váyase de mi casa. Yo no dudaría ni tantito de lo que se le acusa a tu marido, hermana. Tú has visto a mis hijas, a tus propios hijos. No dudaría ni tantito de lo que se le acusa a tu marido, hermana. No dudaría ni tantito de lo que se le acusa a tu marido, hermana. No dudaría ni tantito de lo que se le acusa a tu marido, hermana. No dudaría ni tantito de lo que se le acusa a tu marido. No dudaría ni tantito de lo que se le acusa a tu marido, hermana. No dudaría ni tantito de lo que se le acusa a tu marido, hermana. No dudaría ni tantito de lo que se le acusa a tu marido, hermana. No dudaría ni tantito de lo que se le acusa a tu marido, hermana. No dudaría ni tantito de lo que se le acusa a tu marido, hermana. No dudaría ni tantito de lo que se le acusa a tu marido, hermana. No dudaría ni tantito de lo que se le acusa a tu marido, hermana. No dudaría ni tantito de lo que se le acusa a tu marido, hermana. No dudaría ni tantito de lo que se le acusa a tu marido, hermana. No dudaría ni tantito de lo que se le acusa a tu marido, hermana. No dudaría ni tantito de lo que se le acusa a tu marido, hermana.